La feria ha mejorado muchísimo en los últimos años. Me parece bien que ya no hace falta grandes estrellas de fuera para que se llene eso, porque está a tope, la ponencia estaba a tope, y pues este año veo que hay mucha más gente, vamos más complicado aparcar y digo ¡uh, vamos a triunfar! Hay que felicitar a la organización porque ha apostado por el PAN y la gente responde. Tanto el año pasado como este año yo creo que hay una asistencia bestial. Por fin alguien se ha dado cuenta de que el PAN importa y de que a la gente le importa el PAN. Entonces yo como parte del mundo del PAN estoy muy satisfecho y conmigo se puede contar para siempre. Nosotros llevamos ya tres años viniendo aquí a Valencia Club Cocina, a Gastronoma. Y ya te digo, para nosotros es muy importante, vemos que Gastronoma año a año se va consolidando y realmente contentos de poder repetir un año más. hemos visto que hemos tenido más afluencia de público que en los dos primeros años y bueno, contentos de estar en Gastronoma. Yo creo que el tema de acercar la gastronomía a toda la gente, la gente de la PAN siempre es bueno, siempre se aprende algo, siempre es para mejorar. Yo creo que tenemos una ciudad maravillosa que creo que se merece eso, una feria en la que pueda participar el pueblo pero de una manera más directa y a ser posible cara al mar. Gastronoma está siendo ya un referente, año tras año se está convirtiendo en una feria de referencia y nosotros estamos convencidos de que tenemos que apostar por ella porque tratándose de Valencia no podemos dejar de asistir a este evento. Por tercer año consecutivo la cita en Gastronoma ha sido imprescindible para los amantes de la gastronomía y para los que no. El poner rostro a la gente que lucha y trabaja por nuestra gastronomía es básico y Gastronoma yo creo que está haciendo de manera perfecta este papel. Y este año es la de la consolidación sin ningún lugar a dudas. Estamos viendo el número de expositores, de visitantes y de las ponencias tan interesantes que vamos a ver a lo largo de estos días. Y era necesario que tuviéramos este encuentro para realmente reclamar la excelencia, poder mostrar la excelencia de nuestra cocina. Sin lugar a dudas el sector turístico de la Comunidad Valenciana necesita una gastronomía consolidada y una gastronomía donde participe todo tipo de consumidor. No guardamos secretos, queremos compartir conocimiento, queremos recibir también información y para mí creo que Gastronoma es una de las plataformas ideales para ello. Además, estamos rodeados de alumnos de hostelería, son el futuro. Chicos que nos devuelven la ilusión con esa mirada, con esa carita de sorpresa, de ver qué cositas están haciendo, no sé. Eso a mí personalmente me rejuvenece y me dan ganas de seguir luchando en esta profesión. ¡Qué peligro! Miriam, traerme a mí una feria gastronómica. Yo te he hecho aquí una representación de lo que más me ha gustado. Y ahora hablamos de la Fira Gastrónoma, pero en han pasado este cap de semana 15.000 personas. Arranca Gastrónoma, el evento gastronómico por excelencia. Edición número 6 de Gastrónoma. Gracias. 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 Gracias.